¡Qué lindo tenerlo! Después de 30 años de recorrer, de patear calles, de patear veredas, a Sergio Rotman en Mega. Estamos en vivo en YouTube Live para todo el mundo. Mega 98.3 es el YouTube Live. Sergio, querido, bienvenido. 30 años, hiciste mal tu cuenta, mi amor, ¿eh? 35 años de que nos conocemos. 38 de Kaira es 35 que nos conocemos. A ver, para ir a lo que acabamos de escuchar y ahí empezamos a hablar. Tu tema más conocido, tu ícono como compositor de los fabulosos Cadillac, Siguiendo la Luna, ¿no? Sí, señor. Has compuesto muchas canciones, pero esta es como la que picó en punta y es un clásico de la música latinoamericana. Que la compañía discográfica decidió que no era un hit single, que no iba a haber video y que no iba a haber promoción de la canción. Y se la pusiste al ángulo. Claramente. A ver, la composita es de un toque, te costó, fueron varios días, te salió del alma. Yo vivía con Fidel Nadal en 1992, recuperándome, que Fidel me levantó del piso porque yo estaba hecho una porquería. Y me fui a vivir a una especie de armario que él tenía. Estaba en su casa, era una primera planta. Yo estaba en una segunda planta donde él guardaba sus discos, la limpie, metí mi cama ahí adentro. No se podía estar parado y cerrar la puerta. Y Fidel escucha música muy fuerte, todo el tiempo. Volumen alto. Muy fuerte para vos y para mí, no para la persona normal. Fuertísima. Fuertísima. Entonces, era una asociación de acordes que creo que era un tema de gladiators, una cosa de reggae así muy tradicional. Y yo tenía dos colchones, uno el que dormía y otro que usaba para tapar la puerta, para evitar el sonido, aparte de la puerta cerrada. Y así todo llegaba a esta secuencia de acordes de mi menor, re mayor, whatever. Y la letra... La letra para mí es... Todo el mundo asocia la luna con llegar lejos, con el amor. Y vos decís, siguiendo la luna, no llegaré lejos. Porque es Thompsonía, ¿no? Hay un escritor policial negro que se llama Jim Thompson que tiene esa condición. El policial negro es muy interesante, un estilo de lectura muy interesante. Y el tipo te dice, estoy enamorado de vos, pero no es lo suficiente como para ir... Ese tipo de cosas de dualidad. O sea, te quiero, pero no tanto como para hacer lo que vos querés que yo haga. Totalmente. ¿Dónde arranca la música en la familia Rotman? ¿Tenés, naces, empezás a vivir la vida con dos años, cuatro años, seis... ¿Cuándo te llega la música a vos? ¿Tenés antecedentes musicales en la familia o las tuviste que buscar afuera de casa? Hablo de la infancia, ¿eh? Sí, no, yo soy músico de tocar en vivo desde los siete años. Yo tocaba en un grupo de música barroca en la escuela. Aparece el director de la escuela, el colegio suyo, Jacques Dalcroz, Puerredón y Tucumán, en 1971. ¿Pero había instrumentos en tu casa? Nada, nada, no había absolutamente nada. Padres, otro rubro. Otro rubro, nada que ver. Viene el director de la escuela y dice, Tengo la idea de hacer un grupo de música barroca. Todos dijeron, ¿qué? No, siete años. El que quiera no abrir a la clase durante los miércoles. Y yo dije, yo... O sea, para no estudiar, hiciste músico. Exactamente, exactamente. Igual yo era medio alumno prodigio. Y entonces el grupo de música barroca duró desde el segundo grado hasta cuarto año. Yo hice los doce años en mi escuela. Y entonces ya tureábamos por colegios de Buenos Aires, íbamos a Mar del Plata y girábamos con un grupo de música barroca. Yo no sabía... Ya hacía gira a los diez años. Ya hacía gira a los diez años y no sabía lo que existía, el rock and roll. No lo conocía. Lo único de interés era el siglo XVI y XVII. Ya la revolución francesa ya era muy moderno para mí. Era demasiado. Entonces me dediqué a eso hasta que me compré un simple de los Beatles y todo terminó. ¿De los Beatles? Sí. ¿Los Beatles fue tu primer ingreso a esta locura? Brutal. Frutillas. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Y del otro lado Penny Lane. Extrañamente fue la canción que coveríamos con los Cargillacs cuarenta y pico años después. Es verdad. Y eso... Y poco a poco fui dejando... ¿Tenías apoyo familiar? Porque era difícil. Hoy vos decís quiero ser músico y te digo es una carrera, es una profesión. Hoy decís que quiero ser abogado y te dicen no, mejor sé músico. Muy bien. Eso cambió nuestra generación. En los fines de los setenta, ochentas eran... En casa te decían vos estás loco, nene. Vos estás loco. No, en verdad... ¿Te dijeron eso? No, yo soy único hijo, mis padres siempre me trataron con mucho cariño, me llevé bien siempre con ellos hasta que me corté el pelo. O hasta que aparecí con Mónica Vidal ahí en casa de mi mamá diciéndole esta chica es mi novia nueva y mi madre me echó de mi casa. Claro, ahí ya fue. En 1982, ¿cómo olvidarlo? En 1982 te echaron de casa, pero la música fue siempre tu forma de vida y tu sostén de vida, digamos. Sí. Nunca hiciste otra cosa. Estudié Ciencias Exactas desde los primeros tres años, o sea, cuando llegué en el secundario. Yo era como alumno de diez puntos y entonces entré a Exactas cuando había todavía examen de ingreso. Hice tres años, 81, 82, para el 83 trabajaba en Tower Records, en el Falso Tower, en 11 de septiembre en el Perico La Croce, claro. Y en el 84 tocaba en No Anderpon Rock, que se llamaba Día D, y luego se convirtió en Cienfuegos. O sea, Cienfuegos es previa a los Cadillacs. Cienfuegos es previa a los Cadillacs, con otro nombre y otro tipo de música. Y en el 85, en marzo del 85, toqué mi primer show con Fábulosos Cadillacs. Mira, tenemos un video, estamos en vivo en YouTube Live, el de Wallace. Vamos a empezar a contar la historia. Estamos con Sergio Rotman para los que están escuchando el radio, por supuesto, en audio, pero también estamos en vivo en YouTube Live, Mega 98.3. A ver si esto es verdad. Tenemos una anécdota para meternos en el mundo fabuloso Cadillacs, antes de ir a Cedantes, a tus recientes ediciones solitas, a Siempre Eterno y a Cienfuegos. Sergio, mi hermano de toda la vida. Nos conocemos desde que somos chiquitos. ¿Te acordás cuando éramos re chiquitos? Teníamos menos de 20 años, dábamos en Mar del Plata. Íbamos a surfear, a andar en skate y a pintar las paredes con grafitis. Y te acordás que un verano yo te presenté a dos amigos míos, que eran Flavio Cenciarulo y Luciano Cugno Tirri. Y yo te los presenté y en ese momento se formó, ¿te acordás qué banda se formó? Es absolutamente así. Vos entrás a los Cadillacs por ir a boludear a Mar del Plata con Wallace, a boludear, a hacer surf y todas esas cosas. No, en realidad ellos hacían deporte y yo tenía el deporte prohibido. Por vos mismo, prohibido por vos mismo. ¿Sabes qué te iba a decir? No te veía, pero bueno. Bueno, yo hacía gimnasia deportiva cuando era chico, competía y fui campeón nacional de gimnasia deportiva, pero cuando destruí a ese niño bueno, decidí que iba a dedicarme a otro tipo de deportes, que era mucho peor para la salud. En realidad el bowl que estaba en la calle Alem, era un punto de unión de los 4 o 5 punks que andábamos por ahí en el verano. Estaba también metido Adrian Jansson, cantante de los pillos, Pedro Naimojín, otro ser que andaba por ahí dando vueltas, y una serie de gente que debe estar muerta la mayoría. Pero Wallace, o Willy, como yo lo conozco, siempre fue un líder el pibe. Siempre estuvo en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Y de verdad, nos conocemos hace casi 50 años, tenemos una conexión, 50 años, 40 y tantos. Tenemos una conexión que viene de ahí. Él me invitó al bowl y ahí estaban Flavio y... Flavio es anciano uno. Y Luciano el tirri hoy en día. Y Luciano el tirri hoy en día. Luciano, a ver, vos tocabas todos los instrumentos. No, yo tocaba, no tocaba nada. Pero ya venías de... Pero tocabas flauta barroca. ¿Y la guitarra? Nada, mucho después. Mucho después. Porque a partir de ahí empieza el camino a los fabulosos Cadillacs. Sí, señor. ¿Y cómo entras como saxofonista? A mí, yo te digo, a mí me las contaron. Del primer disco los Cadillacs sabían tocar tres. Después aprendieron. En Bares y Fondas, después en Yo te avisé que lo puso Andrés Calamaro. Bares y Fondas lo produce Federico, ¿no? No, Daniel Melingo. Daniel Melingo, perdón. Mirá, la cosa es así. Yo dejo la música clásica en el 81, 82. El saxofón es difícil de tocar. Te toma por lo menos cuatro o cinco años para lograr un... No es como la guitarra que tocas y suena. El saxofón te toma tres o cuatro años en lo que... Soplas bien. En lo que te podés convertir en un músico aceptable. No bueno, solo aceptable. Eso es inevitable. Esos tres años. Entonces, en ese proceso, generalmente, la gente está en su cuarto haciendo los bebés. Se queda en el cuarto. Pa, 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 pa. Medio plomo, medio sacrificio. Es un bodri, obviamente. Yo a los seis meses me aburrí y salía a tocar en vivo con las armas que tenía. Pero no era que éramos malos No éramos que éramos malos instrumentistas Éramos iniciáticos No había forma La forma era guardarme hasta el 87 Y eso no iba a suceder Me puse a tocar ese saxofón primero Con lo que después llamó Cienfuegos Que se llamaba Diadé Y con todos tus muertos Yo tocaba con todos tus muertos Yo tocaba con todos tus muertos antes de tocar con Cádiz Con Gamexane, Fidel Jorge Serrano Cuando estaba Serrano Yo toqué el primer show Serrano tocó solamente dos veces con todos tus muertos Yo toqué los dos shows Imaginate, yo pensaba Para los que son músicos, que son muchos Que cuando yo tocaba la La guitarra tocaba la Y no es así Cuando la guitarra tocaba la, yo tocaba sostenido No me enteré hasta como un año después La gente afinaba con mi saxofón Y se rompían las cuerdas porque estaba un tono y medio arriba No había afinadores en esa época Agarra un teléfono y afino No, entonces, a ver, ¿quién tiene un la? Yo, yo decía, es todo mal tocado Y no, no Flaco, no Totalmente Eso fue O sea, por un lado decís Que vos le pusiste energía, garra De lo que es ser un buen saxofonista como lo sos Uno de los mejores Que es, lleva tiempo También te tuvieron paciencia Tuvieron mucha paciencia Yo no estudié nunca Claro, a eso me refiero Al día de hoy se siente Yo cuando toco con un saxofonista de verdad Yo no toco saxofón Yo soplo el saxofón Ellos tocan el saxofón Yo nunca aprendí Se nota todo el tiempo Pero tenés una impronta propia Me ha ido bien Me ha ido bien No vamos a hablar todo el tiempo de los Cadillacs Pero tenemos un mensaje de Fernando Ricciardi Escuchá lo que dice Fer Que habla de tu personalidad Y también de tu rol de saxofonista En los fabulosos Cadillacs Cuenta una anécdota Fernando, el baterista de los Cadillacs Hola a todos Mi nombre es Fernando Ricciardi Y desde acá le quiero enviar un gran abrazo a mi amigo Sergio Rothman Quisiera recordar en los inicios de los Cadillacs Que eran mis primeros shows Tocamos en un lugar en el centro Que no recuerdo bien el nombre Que era como una discoteca Donde el escenario estaba armado con tablones Sobre cajones de bebidas Entonces en un momento del show Se ve que se quiebra o se rompe uno de estos cajones Y el escenario se tuerce y como que se cae Entonces yo estoy tocando Y miro al costado Y lo veo a Sergio Que está como tirado en el piso Medio arrodillado Entonces bajando el micrófono Para poder tocar con el saxo Y lo veo así Arrodillado en el piso Tocando la parte que tenía que tocar Y a mi me quedó grabada esa imagen Y creo que refleja mucho Ese espíritu que él tiene De ir siempre para adelante En la circunstancia que sea Impresionante anécdota Y un amigo de la vida Es lo más parecido a una familia que yo tengo Exactamente Me emocioné un poquito Y mirá que me emocioné Porque mirá la imagen que tiene Que capaz nunca te la contó En un camarín De vos escenario roto Se cae Y vos no dejaste de tocar Bajaste el micrófono arrodillado Seguiste tocando Y ese es como él Te recuerda a la vida Eso fue Memory Memory era uno de estos Hay que entender lo que pasaba En los 80 Éramos 25 Entre el público y los músicos Entonces Cadillus pertenecía A una franja bastante emocionante De gente que estaba Sobre lo que se llamaba Música moderna O New Wave Que no era solo punk Que éramos bien poquitos Soda era un grupo emergente todavía Virus estaba como entrando En discusión Los abuelos Los abuelos Pero los abuelos venían De algo más rockero Porque eran más grandes Claro Nosotros fuimos el primer grupo Joven De pegar en la Argentina Desde Almendra Que tenían 17, 18 años Después hubo un impas Y si vos tenías 22, 23 Tenés que estar 25, 26 plus So Estamos tocando Clarísimo Ya entiendo ¿Entendés? Y de repente aparecen los Kairos Y tocábamos en discotecas Con condiciones paupérrimas Pero Es que no había escenarios No había sonidistas No había Gran producción Ni mínima producción Entonces el escenario en que estábamos Lo que cuenta Fernando Que es fantástico Estaba montado sobre cajones De cerveza literal Me acuerdo que decía La marca y todo Y Unas tablas encima Que obviamente El segundo tema de los Kairos Con la actitud que teníamos Los Kairos Se destruyó Y yo dije Bueno esto que es seguir tocando Y seguí tocando efectivamente Y eso marca Para Fernando Marca tu personalidad A ver El presente de los Kairos Tocan por todo el mundo A mí yo me acuerdo Los entrevistas A todos ustedes siempre A veces como Cadillacs A veces en sus roles solistas Que vamos a hablar de eso ahora Y en una gira Vos no estabas Hace algunos años Y le pregunto A Vicentico No buscando polémica Le digo Gaby ¿Qué pasa con Sergio? Sergio hace lo que quiere Cuando quiere viene Cuando no quiere no viene Pero es un Cadillac De pura cepa Como diciendo Cero dramatismo En vez de buscar puterío Que muchos querían buscar Che Rotman Se peleó con Flavio Con Vicentico Con esto No sé qué Y bueno Después a partir de esa gira Creo que fuiste a todas Pero digo Vos cómo te tomás Estos idas y vueltas De los Cadillacs De que Hacen gira Desaparecen Después vuelven Yo fui cinco veces De los Cadillacs En el primer demo Porque me parecía Que las canciones Están grabadas lentas Te fuiste cinco veces Esto es interesante Luego me fui En el 91 Cuando fue La primera Gran mudanza Hacia España En hiperinflación ¿Eso fue post León? No, no Eso es antes de León Entre el satánico Y sopa de la caracola En ese momento Veo que Melingo se raja Que Petitlato se raja Que Picolini se raja Que Willy Crux se raja Que mis amigos De Cienfogos Se raja A Madrid Y yo me fui también Y me jugué Me fui dos o tres meses A España Y regresé En ese momento Cadillacs lo tocó Luego me volví a ir En el Que fue un poco La más dramática Que fue en el 97 Que fue difícil para mí Porque yo sentía Que el grupo crujía Y evidentemente A los tres años El grupo se terminó Mi partida en ese momento Vino en el 97 Fue una especie de Prematura No, no Fue un fusible Para que los Cadillacs Pudieran seguir un disco más Que fue El Golazo El Golazo Yo en El Golazo no estoy Claro Este Gran disco El Golazo Y después me volví a ir En el 2016 Porque En esa En esa Porque Claro Porque Hicieron la salvación Yo no estaba Participando Y tenía a Mimi Maura En un proceso increíble Sacamos un disco Con los Agrotones Que es increíble Que se llama Stormy Y realmente Yo sentía Que tenía que estar con Mimi Y tocando con Mimi Que no podía dedicarle A hacer 46 shows Y no me sentí muy cómodo Con la salvación Con no poder componer Blablabla Pero lo que dice Gaby Es verdad Y además A él le debo A él le debo Mucho más Que al 90% De los seres humanos De este planeta Ese muchacho Ese pibe Es una persona más sabias O la persona más sabia Que era Con la cual Yo me he cruzado Y para siempre Que dijo Y que redondea Con la frase ¿Sabes lo que pasa? Bebe Sergio Fernando Mario Flavio Nosotros vamos a hacer Fabulosos Kailax Hasta el día de nuestra muerte Ahora Cuando los Fabulosos Kailax No están tocando Por X motivo Haremos nuestras cosas propias Pero la marca Fabuloso Kailax Vaya el éxito Conceptual Familia Nosotros pasamos por todo Bebe Nosotros tuvimos un éxito Espectacular En los 80 Entre el 87 Y el 89 Luego tuvimos una derrota Terrible Que No hay cosa más difícil Para una banda Que sos un hit Cuando sos joven Que es que no lo podés Sostener Sostener Entonces eso te pone a prueba Lugares muy complejos De De la psicología humana Y nos mantuvimos unidos Y empezamos de cero En México Lo cual fue Algo Una decisión Increíble Nosotros fuimos en 1990 A tocar a Tijuana Y Mexicali No fuimos al DF Porque teníamos un contacto Por medio de Tom Cookman En Los Ángeles Me acuerdo Y dormíamos Obviamente Cuatro en un cuarto Nos dormíamos en moteles Que no te permitían Dormir cuatro En una habitación Entonces entrábamos Por la ventana Había dos Que estaban registrados Como tales Y los otros dos Entrábamos por la ventana Yo dormía con Richardi En una cama Yo con las patas Para un lado Y Vicentico con Toto Pata cabeza Con Toto Rob Con Toto Rob Escuchame Vos agradeces mucho Vicentico Que sentís que le debes mucho Mirá quien también Te debe mucho A vos Y está recontraagradecido Hola yo soy Ariel Minimal Lo conozco a Sergio Desde el año 1989 Cuando yo era un fan De Los Cadillacs Y tenía una banda mod Que se llamaba Los Minimals Y él era el mod De Los Cadillacs Y nos conocimos Y produjo Una grabación De Los Minimals Y bueno Él me invitó A tocar en Los Cadillacs Él me invitó A tocar en Siempre Eterno Y siempre estamos pensando A ver Que podemos hacer juntos Para Justamente para eso Para juntarnos Y para compartir De algún modo Yo lo veo como Una especie de Otro hermano mayor Que me dio la vida No sé si es de Atahualpa Yupanqui O de algún libro Campero De por ahí La frase Que un amigo Es Uno mismo En otro cuero ¿No? Bueno Un poco de eso hay ¿Cómo te quiere la gente? ¿Cómo te quiere? Estamos en vivo En YouTube Live Digo Porque se está viendo Todo esto En Mega 98.3 ¿Vos querés? Vos hablás Vos hablás de familia Y otros hablan de familia Con respecto a vos también ¿No? Nos unen cosas muy profundas Y momentos conflictivos Con los tres personajes Que vimos Con Fernando Desde niños Con Ariel Un poco después Y con Willy Nos unen El más El miedo Y el terror Que el amor per se Nosotros nos iba mal Los 80 La gente dice No porque los 80 La pasamos bárbaro Nos divertimos Mentira No estaba Los 80 fueron muy difíciles Yo creo que tengo Apenas unos años Menos que vos Con lo cual Los 80 yo Mal no la pasé Pero vos sabés Que nosotros pusimos El cuerpo En un momento Postmilitar O durante Pero había una liberación ¿O no Sergio? Yo no la recuerdo No la sentiste Yo fui más preso Más en democracia De Colombia Total Estaba Armendariz De gobierno Me acuerdo perfecto Sí Que salía de Pritzamí Ahí en Ciudad de Arapá Adentro En Amenábar Oye muy difícil Explicar a los pibes Que vos con tu música No solamente buscabas éxito Y views Y likes Vos Te jugabas el cuerpo Y no quiero caer en la cosa De los viejos Pero era de aposta Había edictos policiales Me dice Yo tenía 18 19 años Y vos te podías estar retenido Durante 48 horas Por algo que se llamaba Averiguación de antecedentes ¿Qué significaba? La policía tenía 48 horas Para sentarte Si tenías suerte En una oficina Si eras mayor Adentro de un calabozo Para ver quién eras Lo cual Es ridículo Porque hoy en día Ponés el documento Y sale quién sos Bueno En aquel entonces No lo hacían Y usufructuaban A su propio delirio Nosotros creímos Que con la vuelta De la democracia Estaba la zona liberada Y no estuvo liberada Y como hasta el 88 87 No estuvo liberada Desde el 83 Si hubo Un fervor democrático Pero el tema policíaco Seguía muy muy latente Y además No digamos No echamos solamente La culpa La sociedad Todavía seguía Con algo hubieran hecho Algo habrá hecho Y nosotros Que frecuntábamos Clubes Vestidos de una forma Un poco extravagante Siendo niños Porque a los 18 19 años O 16 Como tendría Ariel En esa época Éramos niños Eran los 12 O 13 De ahora Era difícil Era difícil Que la vecina Te mandara a la policía Porque la policía No tenía Libertad absoluta Para retenerte Y el estadio Lo decía Vos podías ser retenido Por 48 horas Por averiguación De antecedentes Que significaba Que eras culpable Totalmente Sergio Los Cadillacs Como columna vertebral De tu historia musical Pero después Abriste el juego Muchísimo Y eso Habla también De tu personalidad Ecléctica De tu personalidad De ir para adelante ¿Por qué no nucleaste todo? Esto ya Es contrafáctico ¿No? En Sergio Rotman Y armaste Cien fuegos Siempre eternos Seda antes Tu temas solistas Quisiste armar un concepto De cada banda Mi Mimimora también Perdón Mi Mimimora Que ahora vamos a hablar De la historia musical Tuya con Mi Mimimora Pero digo Era cada cosa distinta Porque Tienen tus sellos Todos estos proyectos Que empezaste Y que siguen Muchos de ellos Si Parten de lugares diferentes Y A mi me sorprende Cuando la gente Como tal Lo que vos me preguntás Porque a mi me parece Lo más natural del mundo O sea Lo que pasa es Claro Es contraproducente Económicamente ¿No? Claro No Y desde el marketing Y desde el marketing Porque si vos no tuvieras A los Cadillacs Yo te digo Bueno Probá A ver Dónde La metés Dónde la metés Pero teniendo los Cadillacs Es Cadillacs Como hizo Vicentico Como hace Flavio Era Cadillacs Perdón Era Cadillacs Y Sergio Rotman Y nada más Pero ¿Sabes lo que pasa? Yo Ya tenés banda Me aburro fácil Bueno Eso es lo que me cuentes Y le cuentes a la gente Y otra cosa que entienden Los muchachos que empiezan bandas Ya sea de rock De trap O de lo que sea Lo mejor De un proyecto musical Es cuando empezás Cuando estás en la parte formativa Cuando vos estás poniendo Esa cosa Ese picante De que vas a tocar Que si vino gente Que no vino gente Que si suena Que no suena Eso en la música popular Es el mejor momento Luego pasan otras cosas En Cadillacs Este es el mejor momento Pero hay una De cien millones De bandas Que se convierten En leyenda Como Cadillacs Entonces Yo disfruto mucho Empezar Ahora estoy asociado Con Luciano Y Leo De ataque Mas Berni En un bar que se llama Strammer Bar Que haces A Yelen Velázquez Mi compañera Que te saludó Que ya partieron Me dice Felicitalo Y agradecele Cuando haces DJ En Strammer Bar Es un placer Y entran 140 personas Y me parece que ahí Y después te vas Con los Cadillacs A México Y toca parar Para 60 mil Si O 300 mil 300 mil Con el récord histórico Si porque en realidad Lo importante Y por lo cual Somos músicos Es por la música Si que suena raro En un mundo Tan materialista Y tan exitista Pero nosotros Hacemos música Por la música Y hacemos música Por el truco de magia Que es la música Y cuando estás En un lugar pequeño Igual mis proyectos Tuvieron éxito enseguida Y siempre se convirtieron En populares Hay bandas que tardan 10 años En llenar nicetos 20 Vos siempre tuviste Respuesta de la gente Enseguida Tus proyectos Extracadilacs Eso no lo niego Pero digo Que ahora por ejemplo Sacaste un EP Bajo el concepto Rotman O no Si por primera vez Estoy mirando atrás A eso me refiero Pero ¿Por qué armo bandas? Porque es lo único Que se hace Bebé Yo no sé hacer otra cosa Y yo no miro Netflix Bueno ahí está Familia Familia Vos agradecés Te agradecen a vos Minimal te agradece a vos Vos agradecés a los Cadillacs Es toda una rueda No sabemos ser otra cosa Yo no No tengo intencionalidad De quedarme en mi casa Si yo me quedo en mi casa Un viernes o un sábado Algo está mal Nunca siento La necesidad de No, no Me voy a quedar a casa Viendo la tele Porque hay una serie Buenísima De 470 capítulos Que va a ocupar El 35% de mi día Es una locura Entonces Como yo nací En la pre-internet Entiendo que Me debo A mi mismo Y que la vida Dura solo un segundo ¿Qué es el fest? Contame Porque vas a estar tocando Y ves Eso es lo que Lo que sucede A mi me dicen Rotman en el fest Basura post punk fest ¿No? En el festival Y te tengo que preguntar ¿Con que formato? Solistas ¿Entendés? Si Tenés tantas cosas Sabemos que los Cadillacs ¿No? Porque es en un lugar chico Pero digo Entonces Ahí es donde No que marea o confunde Para No es una crítica Es simplemente marcar Como armaste tu carrera musical Tan ecléctica Y tan amplia ¿Qué va a estar pasando El 18 de mayo En el fest Basura post punk La obligación del rock and roll Y la obligación De la música moderna Es exactamente eso Es ser ecléctico Y confundir Si te sentaste en un sillón Y tenés tu único grupo Que lo único que vas a hacer Es tocar cuatro veces por año A un estadio O cinco En un festival Estás mal Eso no es rockero Eso no es divertido Eso es aburrido Y sentís la misma adrenalina Que tocan en el stramer Para 150 Que ve con los Cadillacs En el foro sol El escenario termina En el foro sol Me decís de verdad ¿No? Vos Vos El 18 tocas en el fest este Y vas a estar incendiado Como con los Cadillacs Que se te ve Absolutamente Pero es más No soy tonto Me encanta tocar con los Cadillacs Y me encanta que haya millones de personas Y me siento súper cómodo Por millones de personas No me da ataque de pánico Nada de eso Pero lo que yo hago como músico No depende de la cantidad de gente Que me venga a ver Esto que vamos a hacer Es muy interesante Contalo a ver ¿Dónde es? Yo tengo un ciclo Yo tengo un ciclo de stramer Estamos en un bar pequeño Que queda aquí en Palermo Hemos hecho cosas con mega acústicos Mega acústicos Con suéter Suéter no con stramer Para su regreso hace unas semanas Es muy bonito Suena muy bien Es divino stramer Yo hace del año 2019 Terminé con Los Sedantes Y con El Siempre Eterno Y con mi Maura Terminó mi proceso Y asumí que tenía que usar mi nombre Porque no lo había hecho nunca Bebe Yo jamás Ustedes son mi nombre Lo que te estoy hablando hace 15 minutos Por eso Entonces Desde el 2019 a hoy Con un año y medio parado Por la pandemia Edité un par de discos Como El Nombre de Rotman Ese proyecto Yo lo mantengo Dentro de stramer En lo posible No quiero que Que sea hiper No estoy trabajando Para su hiper popularidad Ni nada Porque para eso Tengo los caos Entonces Pero también Tengo unos grupos Algunos amigos Que toman conmigo Que sí Me gusta que disfruten Entonces Hacemos un ciclo En stramer Que se llama Basura Post Punk ¿Qué es? ¿Sabes lo que es el Post Punk? El Post Punk no es solo gótico El Post Punk no es solamente Tener pelo así De Cure El Post Punk es Los Punks Cuando se aburrieron De tocar tres acordes Eso fue 77, 78 Para el 79 Bandas como Los Pistols Bandas como Los Clash Bandas como Killing Joe Bandas como J Division Bandas como Blondie Bandas como Talking Heads Ya dijeron Ya está Ya hicimos los tres discos De tres acordes Ahora sumemos cosas Y todo eso es Post Punk Post Punk es después del Punk Y después del Punk Hay desde Reggae Dog Hay música electrónica Hay Rock Metal Hay Hardcore Hay House Todo pertenece a la misma clase Que son pibes Que en el 76 Tenían 16, 17 años Y hicieron ese movimiento Que musicalmente para mí Es el de quiebre más interesante Del siglo XX Entonces Este ¿Y en Argentina hay representantes De todo esto que estás contando? Un montón Buenísimos Bueno El segundo disco de Los Redondos Es un disco de Post Punk Octubre Es un disco que suena totalmente Post Punkoso Pero aparte Hoy en día Lo que yo hago Es un ciclo de Strammer Que se llama Basura Post Punk En el cual invito Bandas emergentes Y no tanto A tocar gratis Y tenemos un reloj Que está buenísimo Que está relacionado A cuánto se consuma En la barra ¿Entendés? En vez de pagar Algunos calles Que son ínfimos Yo digo bueno Si vienen muchos amigos Tuyos a emborracharse Vos vas a agarrar más plata A la vieja usanza Exactamente Como decía Vos tocas Y tenés un porcentaje De lo que se consume Me parece que es algo Súper sano Pero ahora se muda Groove Y lo llevo a Groove Porque ya no damos a masto Porque se llena siempre Y llevo a Groove Para mí Tres representantes Muy distintos entre sí Unos son Espantos Club Que antes eran El Perro Diablo Y para mí La mejor banda Muchachos Que hay en este momento No en Argentina Escuchenla y anoten Sino el planeta Que se llama Los Péndulos Es la mejor Los Péndulos Banda del mundo Ahí está Adriano Bouteda De ex NDI Actualmente NDI De bandera de Niebla Adriano tiene una carrera De alguna forma Somos muy parecidos Tenemos bandas Que empiezan y terminan Los Péndulos Son maravillosos Tienen un disco excelente Del año pasado Y bueno Y yo voy a cerrar Ese evento Porque soy el dueño De la pelota Obviamente Entonces yo pateo los penales Los Péndulos Pueden ser mejores Eso no sé Pero vos cerrás En realidad También tiene una cuestión Dinámica Porque ellos no tienen batería Y nosotros sí En medio Va a haber una DJ Que es excelente Que es emblemática Esta escena Que se llama Asia del Sur Entonces lo que hice Fue llevar Lo que hago en Stramer Para 150 personas Ponerle un cero al lado Y llevarlo a un ámbito Que sea incómodo ¿Por qué? Porque como nosotros Somos de bar pequeño Hagamos lo que nos incomode Pero va a costar un poquito más No va a ser tan fácil Como Stramer Claro Ya entiendo Y vamos a llevarlo 9500 personas Pará Y además Una cosa que pasa Es que cuando vos tocas En un bar pequeño Tenés cosas a favor Y en contra Y acá no va a haber Cosas a favor Todo va a estar en contra Todo va a ser difícil No importa si va gente o no Yo estoy cansado Que el éxito Tenga que ver Con tu éxito Comercial Porque si no No existirían los números No existirían los redondos No existiría sumo No existiría nada Porque no existirían los cadiracs Todas esas bandas Empezaron en un club Para 50 personas Totalmente No todos números Señoras y señores El Fest Basura Post Punk En Groove El 18 de mayo Entradas en Pass Line Pass Line Con doble S Ahí consiguen las entradas Ya Sergio contó De que se trata Estamos llegando al final Pero tenemos una Una sorpresa más Hablando de familia Hablando de la vida misma A ver Sergio Mi nombre es Larry Rotman Si les suena el apellido Por algo debe ser Creo que lo principal Al hablar sobre Mi relación con Sergio Es remarcar La cantidad de libertad Que tuve Para tomar todas las decisiones Que pude tomar A lo largo de mi vida Me acuerdo Que tomé la decisión De tirarme más Para el lado de la música En nuestra segunda gira Para Japón Cuando viajamos para allá Y no solamente Íbamos a los lugares De sushi Que no trabajan humanos Que te lo hace Todo una máquina Y pedíamos Y nos quedábamos Y nos quedábamos Mirando el jueguito De como De como si ganabas Te ganabas otra pieza más Sino que bueno Fuimos a tocar El Fuji Rock Festival Y en ese gran festival Vi toda esa energía Y nada La música fue algo Que me enamoro Completamente Y hoy en día Vivo a través de Así que aguante Japón Y aguante Sergio Rotman Que divino Es el hijo de Sergio Te considera buen padre Te juzga como padre O dejá que fluya No se puede Él acaba De decir Para mí Yo A mis viejos Hablo de eso Libertad Jugadores de rugby Curas Yo El concepto de libertad A los hijos No sé si controlada Pero Mirá Nosotros con Mimi Cuando criamos al héroe Estábamos formateando Mimimaura Estamos hablando del año 99 2000 En el año 98 Para el 2001 Yo me había ido A los Cadillacs Y Teníamos un montón De shows Con Mimi Y no podíamos Teníamos que llevar al niño Yo no No íbamos a dejarlo Cuidado de nadie Entonces nos íbamos de gira Lo hicimos por Por toda Europa Lo hicimos por Estados Unidos Tocamos en Boston En New York En clubes pequeños Donde el niño Tenía que estar ahí ¿Qué iba a hacer? Lo iba a dejar en ningún lado Entonces Arnamos un ámbil Y dormía dentro del ámbil Tiene 3, 4, 5, 6 años Y cuando fuimos a Japón Que fue bastante más adelante Era la misma situación Entonces ya lo Bueno, aprende a tocar algo Porque ya no te vas a Ya no estás para quedarte Durmiendo en el camarín ¿Y qué está haciendo Leroy? Leroy tiene su proyecto solista Que se llama Leroy Rodman Y además toca con su madre En la nueva versión De lo que es Mi Maura En la cual yo no estoy Y a de parte Es como productor Porque él tuvo una aproximación A la computadora Muy compleja Como tienen todos los de su generación Y es un excelente ingeniero de sonido Así que espero que las armas que recibió Le hayan servido Está con su segundo disco solista Aparte tiene un disco Tenés que ver esto Tiene un grupo de covers de Talking Heads Que se llama Cabezas Parlantes Pero lo interesante es que él venía A las producciones de Yo soy mi amigo de Chris y Tina Ellos produjeron varios discos míos Sobre todo Rey Azúcar de los Caderas Y después trabajaron mucho con Mi Maura Para el 2010 Entonces Él venía Y tiene fotos de él Sentado en la falda de Tina Weymouth Teniendo 3 o 4 años Y ahora hace un disco De un grupo de covers de Talking Heads Y suena increíble Cuando vayan a ver a Cabezas Parlantes Porque es fantástico Sergio, ¿cómo sigue? Últimos minutos ¿Cómo sigue la historia? Los Cadillacs Sé que tienen mucho por delante Los Cadillacs tenemos en junio El Salvador y Costa Rica Luego mucho más en Colombia Sobre fin de año Volvemos al Foro Sol Que eso es el 22 de noviembre Y ya tenemos 42.000 entradas vendidas Así que avancen si quieren venir Porque se pone soldado pronto Después tenemos una gira por Estados Unidos Vamos a estar de vuelta Qué divertido ¿Esallan todavía? Siempre tengo la duda O van y tocan Porque Ensayamos de otra forma 50 años Lo que pasa es que Flavio Flavio se le jodió la mano Sí, se jodió la mano Vive en Chapalmalal Entonces Está difícil Pero nosotros Vos tenés que manejar El timing de un grupo Inteligentemente Por ahí no es bueno Para un grupo Que va a estar sometido A viajes y cosas A ensayar un montón Pero demasiada presión Por ejemplo ¿La tienen que ensayar? No, obviamente que no Ya está Obviamente que no ¿Cuántas veces la tocar? Obviamente que no Pero sí Traemos canciones viejas Que no tocamos en mucho Y las intercalamos Para que el show No sea una cosa De hecho Se lo digo a Gaby Cada vez que lo entrevisto Flavio Tienen que dejar Número 2 en tu lista Como un clásico La estamos tocando La están tocando Porque los volví locos Por mí digo Pero fue una de las cosas Que siempre digo Y Sergio Rotman Sacaste el EP Hace poco Ya que hay un EP Que se va del pasado El volumen 2 Entra un par de días ¿Cuándo sale? Ahora en un par de días Todo Spotify Tiendas digitales Todo para Spotify El toco el próximo 18 de mayo Vengan a Grub Al Basura Postpán 18 de mayo Tengo dos entradas Que estuvimos entre todos Hay millones de mensajes Sergio Preferí priorizar la charla con vos Antes En serio Pero gente Que sabe lo que te quiere El pueblo del rock argentino El pueblo de Mega Después Cuando entres a YouTube Te vas a ver todos los mensajes Y todos los mensajes por teléfono Entre ellos La producción va a elegir Y les vamos a regalar dos entradas Me parece fantástico No hablamos mucho de puterío Que tenemos mucho puterío Si yo que hablar Que hablar de terceros Porque otros hablan de nosotros Exactamente Lo que tenemos para hablar de Calamaro 87 fue yo Estuvo Calamaro hace un mes En su casa de Bravides Fue llevarle unos discos Que compró en Puerto Rico Y se los olvidó Claro Clásico de Andrés Y me dijo Sergio ¿Podría si no estará aquí No buscarlos? Me fui a buscar los discos Y se los llevé a la casa Así que Está divino Andrés Somos todos sobrevivientes Estamos vivos Es un milagro Ganamos la apuesta Vivo, de buen humor Contentos El buen humor no se negocia Todo el demás se negocia Te quiero mucho Sergio Gracias De corazón Son muchos años de amistad Pero de que me has cultivado Yo siempre digo Por gente como Sergio Por Andrés Por Fito Nada No está mal ser abogado Ingeniero Pero en mi familia No había música No había antecedente de periodismo Antecedente de música Y gracias a escuchar A estos Cadillacs En los 80 Y a todos tus amigos Y colegas Terminé esta Teniendo esta vida Que resultó ser maravillosa Para mí Así que te agradezco públicamente Gracias por tenerme acá Y nos estamos viendo siempre Sergio Rotman En Mega Señoras y señores Acuérdense Pass Line A comprar las entradas Para el Fest Basura Post Punk Y todo lo demás también ¡Suscríbete al canal!